Puede ser que ya no te vuelva a ver Y que no sepa más, no sepa más de lo que pasa de ti y de mí No, no puedo sacarte, no, de mi mente De todo lo que me recuerda tu cara No quiero pensar en ir a buscarte a tu casa Siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Desde que siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Que triste es de pronto ver through my face Y ver que ya no estoy en tu top Y ver que están las fotos que también yo tomé Dime tú, es lo que tengo que hacer Que ya no puedo más, más Tratar de vivir así Siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Creo que siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Y no te quieres marchar de aquí No sales, no sales, me cuesta vivir así No sales, me cuesta vivir así Siempre pensando entre yo Pensando Siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Creo que siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Muchas gracias por ver el video Si les gustó, ya saben, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que reciban las notificaciones Quiero agradecer a Jorge y a Elvis por contribuir en el Patreon Ahí les dejé un video del behind the scenes De otras cámaras de cómo grabé este cover Y bueno, pueden ir allá Ya saben, con un aporte de por lo menos un dólar al mes Pueden entrar al Patreon y recibir todo el contenido extra que estoy montando por allá Muchas gracias, nos vemos en el siguiente Chao Chao